Bienvenidos a Florida Global University, nuestra misión, tu futuro. El Bachelor of Science in Business Administration, Major in Marketing and Management of Tourism Services tiene como objetivo dotar al estudiante de habilidades y destrezas dirigidas a la administración de empresas turísticas con una preparación integral de calidad sobre la base de valores proactivos, con liderazgo y conocimientos de las nuevas tendencias del turismo internacional para desarrollar las aplicaciones prácticas y científicas en relación con las necesidades estratégicas de las empresas y organizaciones turísticas de cara a los retos de la globalización y el fortalecimiento de la competitividad de la oferta turística multinacional. Este profesional de alto nivel egresa con los conocimientos y destrezas que le permiten participar activamente en la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de gestión, promoción y venta de servicios turísticos con capacidad de comprender, describir y analizar el entorno socioeconómico de la actividad turística para generar emprendimientos diseñados y aplicados bajo políticas basadas en el turismo sustentable para la conservación y valoración de los recursos. Para más información visita online.floridaglobal.university